Bien señores, en estos momentos podemos visualizar que la gran parte de la población de Tambo Grande está prácticamente abocada en el Cerro Santa Cruz, al parecer llevados por la misión de creer que en estas piedras hay... Como parte de los trabajos que la Municipalidad Distrital de Tambo Grande ejecuta en la rehabilitación de la avenida Ignacia Sheffer, maquinaria empezó a demoler parte del Cerro Santa Cruz. Esto permitió la atención de tambo grandinos y mineros ilegales del Distrito de Las Lomas y Suyo para aprovechar en sacar el supuesto oro. Realmente veíamos a los trabajadores, pero al parecer la población ya se ha pasado la voz, digámoslo así popularmente, y ahora están ellos en el Cerro Santa Cruz. Es increíble ahora ver quienes decían ser antimineros, pues estar prácticamente sacando las piedras a diestres. Como ven en las imágenes con combas, picos y lampas, los curiosos, tanto adultos como niños, empezaron a excavar y a carrear la tierra para encontrar el mineral y así poder venderlo. Según se supo, todo surgió a raíz de un volquete que cargó unas piedras y tierra con concentración de mineral hacia las lomas. Asimismo, varias de las personas con motos comenzaron a cargar tierra y piedras con el mineral hacia el mismo destino. Sin embargo, regidores de la Municipalidad de Tamborande descartaron que se trate de este valorizado mineral. Por lo contrario, los pobladores solo habrían llevado piedras. Gracias. 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 Gracias.